Me encuentro atrapado en aquellas calles lejanas de tiempo Y es que yo siento que tu amor por mi es un capricho En mi pensamiento Y te he buscado por los mismos lugares de nuestros intentos Soñando que el viento otra vez soplará hacia mi con tus sentimientos Te busco en el tiempo Y lo pienso a sentir de tu luz un acercamiento Te busco en el tiempo Sin poder entregar en tus manos todo lo que siento Sé que ha acabado ese amor por mi porque no lo entiendo Y voy recorriendo con mi mente cada día en ti Te hallaré en el tiempo Y te he buscado por los mismos lugares de nuestros intentos Soñando que el viento otra vez soplará hacia mi con tus sentimientos Soñando que el viento otra vez soplará hacia mi con tus sentimientos Soñando que el viento otra vez soplará hacia mi con tus sentimientos Soñando que el viento otra vez soplará hacia mi con tus sentimientos Soñando que el viento otra vez soplará hacia mi con tus sentimientos Soñando que el viento otra vez soplará hacia mi con tus sentimientos ¡Gracias!